Bueno, como verán en el dibujo, en el título, no sé dónde lo pondré, no sé qué título pondré. Bueno, esto es ayuda para voces y artistas en un cómic, en cómics que haré, que yo voy a dibujar y otros más, tipo yo haré los bocetos y todo eso. Bueno, lo que es esto es que en esta serie aparecerán todos los países version furristian, vieron como que yo los dibujo, hay como este dibujo que están viendo ahora. Bueno, como esto, pero con otros países y con muchos más protagonistas y todo esto, y repetirlo muchas veces porque si no, no me interesa el video. Bueno, en estos artistas, los que hagan las voces, yo soy la voz de Argentina, hombre, y también la de mujer, o sea, eso puede ser una voz y una artista, o sea, si quieren ser una artista y también tener una voz, pues pueden hacerlo. Por ejemplo, no importa si sos mujer o hombre y quieres, de ejemplo, si quieres ser, si eres mujer, pero quieres ser la voz de algún país hombre, pues no hay problema, puedes decirme que module un poco tu es para un poco más grave o no, no sé, como tú quieras. Estoy repitiendo mucho el video, pero no me alcanzo, ¡no! Y bueno, entonces, estas son las reglas, o sea, lo que tienes que tener, más o menos, tienes que tener, número uno, hangouts o amino. Si no tienes ninguna de las dos, puedes, ya, estamos al horno, ¿no? Debes tener canal. Cuando yo le das, elijas la voz, yo te diré, sí, puedes tenerla, si ya está ocupada, vas a tener que elijar otra. No tienes que ser de ese país específicamente para hacer la voz, puede ser cualquier voz. Y bueno. No leí que iba a decir, ¿no? Ay, más cáncer, reo. Bueno, cuando tengas lista, cuando yo tenga una voz y yo te la acepté, tienes que subir un video como con la imagen de uno de los personajes que harás, solo se puede el resto, ¿eh? Yo voy a ser argentina, ¿eh? Y bueno. Se tratará, en teoría, de cuatro países cada episodio. De cada problema, situación y conflicto. Y todo eso, no sé. Arre, 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 arre. Ok, no, ya. Y espero que recuerden las reglas, porque si no con la chancla voladora te pego, ¿no? Bueno, espero que hayan entendido y me puedan ayudar con los cómics. O sea, va a ser una serie de cómics. O sea, va a ser como una serie, pero en cómics. O sea, va a tener episodios en cómics y toda esa cosa en cómics. Repetía muchas palabras en cómics, ¿no? Ay, me estoy muriendo, chicos. Bueno, adiós. Hoy va a ser el último día que me vean. Bueno. ¡Oh, no! ¡Ataqué!